...en el aire. ¿Insulta mucho? No. ¿Estás segura? Oh. No. A mí me insultó. ¿A vos? No. Se adora a vos. Sí, pero por contar el otro día esta premisa que di... Ah, no, te voy a matar. No exactamente, no somos salas. ¿Te mandó a algún lugar? Me mandó lejos. ¿A dónde? ¿Podés escuchar este audio a ver si insulto, no insulto a tu hermana? Escuchen, escuchen. No lo pase a todo, a ver. A ver si insulto. No, pero escúchalo vos. A mí no me insulta. ¿Has oído? ¿Te la habías sorprendido con vos? ¿No pusiste un mensaje? La puta que parió. ¡Ay, qué cosa! ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¡Qué lástima que se escuchó! ¡Qué lástima! Yo la mandé también a... Pero igualmente, no sé... Calabró una putea. No, no, raro, raro. Por eso me sorprendió. Yo nunca la escuché hablar así a Marina. No, no, no. Tengo más audio, pero no la voy a pasar. ¡Qué alegría, qué alegría! Olé, 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 olá. ¡Vamos, claro, todavía! ¡Qué alegría, qué alegría! Olé, olé, olá. ¡Vamos, claro, todavía!